Gana, empata. Sí. Acaba de empatar la Portugal. Increíble. Estaba con el penal de Cristiano, ahora empató. Pero ya estamos otros, como sudamericanos, pendientes al partido. En otro estadio. En otro estadio. Exacto, en otro estadio, obviamente. Juan Alberto Cáceres, en vivo, desde Qatar, ya nos acompaña. Hola, Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Excelente. Bueno, Tribuna Verde Amarela, acá en el estadio Lusail, en donde hoy Brasil debuta frente a Serbia. Impresionante la cantidad de gente que está llegando hasta acá, justamente, para dar fuerza a Suspión. Rápidamente hablamos acá con las chicas que están, hola, ¿cómo están? ¿De Brasil? Sí, de Brasil. ¿De qué parte? Bahía, Salvador. Salvador, Bahía. Sí. Bueno, ¿qué tal el equipo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal el equipo? Vamos a cañar. I hope so, ¿sí? Sí, es más fácil hablar en inglés que en portugués. Sí, sí, es. Bueno, ¿hace cuánto que vinieron? Yo estoy aquí, dice, 7 de noviembre, pero yo estoy aquí. Ah, ok. ¿De 17 de noviembre, todo el equipo? Sí, sí, 7 de noviembre, estoy aquí. Yo estoy aquí, entonces, sí, de portugués, de cálculo. Ok, ¿algún resultado para arriesgar hoy? Yo creo que 3 a 0. 3 a 0. Sí. Bueno. Te vamos a cañar. Con mucho optimismo, entonces, muchísimas gracias. Ahí está, una de las chicas, una de las hinchas. Fíjense ustedes, hay familias, hay gente que viene lukeada. Vamos a acercarnos un poco acá, a esta parte de las luces, para mostrarles un poco la garra brasilera y la creatividad, por sobre todo, de los hinchas que se acercan acá al Estadio Lusail. Mira, el look en común, digamos, es tener el uniforme, el atuendo árabe característico, pero obviamente con la verde amarela, para hacer homenaje a la selección brasileña. Vamos a acercarnos justamente a uno de los que tiene este atuendo, a ver qué dice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Son de Brasil? ¿Sí? ¿De qué parte? San Pablo. San Pablo. ¿Cuándo llegaron? Sí, 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 sí. Ajá. Ya. Bueno, ¿alguns resultados que se puedan arriesgar para Brasil? 3 a 0. Estoy con el renal. Humilde, humilde. No, no. Nosotros, pues, somos muy segundos. No, hay que pelear, hay que pelear. Ah, claro. Están seguros y hay que pelear igualmente. Bueno, muchísimas gracias. A ver, el look, ¿cómo lo hiciste? ¿El look? El look, ¿cómo lo hiciste? Es un look. Ah, la ayuda a una persona árabe entonces para look a arte. Amigo, muchas gracias y éxito para Brasil. Ah, muchas gracias. Miren un regalito. El regalito que nos deja la hecha. Acá mi compañero. Excelente. También les dije, pero bueno, excelente, excelente. Qué buenos amigos, ¿eh? Ahí está la banderita de Brasil. Brasil, Brasil. Acá hay otro grupo de hinchas. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Son de Brasil? ¿De qué parte? De San Pablo. De San Pablo. ¿Cuándo llegaron? Llegamos el día 21. Ajá. Bueno, ahí el amigo de ustedes me decía 3 a 0 porque estamos muy seguros. ¿Ustedes cómo ven al equipo? Acredito que 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. Es difícil. No final Brasil va a fazer un que va a matar los lobos. ¿Puede ser una final Brasil con otros sudamericanos? ¿Con Argentina? Quería dos puntos con Argentina, pero no creo que Argentina va a llegar. Pero es el estilo inocente. Sé que Argentina contra la Aula de Saúl. Dí que no sé. Aclaro, puede ser. Argentina no tiene fuerza. Alemania, tal vez Portugal, Francia, todos los candidatos. Argentina no tiene fuerza. ¿Cree que Alemania, Francia o Alemania pueden llegar a la final? Gracias, amigo. Éxitos. Que pasen súper bien acá. María no le fue también tampoco en su debut. Tampoco. Exactamente. Pero prende la seguridad, la seguridad de los hinchas acá a la hora de hablar un poco. De la previa. Cantidad impresionante de hinchas. Obviamente vamos a ver un estadio verde-amarelo. Acá estoy viendo a hinchas de Serbia. Vamos a ver si podemos acercarnos a ellos a ver qué nos comentan. Hello. ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer un pequeño entrevista, por favor? Sí. Ok. Estamos de Paraguay. Estamos en TV Live. ¿Estamos en vivo? ¿Cómo ves Brasil? Es muy difícil para este juego. ¿Qué piensas? Es muy difícil. Es siempre un favorito de ganar en algún turno, pero creo que Serbia tiene una buena oportunidad. Bueno, dice que Brasil tiene un buen equipo siempre, pero en esta ocasión, Serbia tiene oportunidades. A ver, ¿can you tell us a como cheer for the team? ¡Iremos a Serbia! ¡Iremos a Serbia! ¡Iremos a Serbia! ¡Dai gol, da 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 gol! Thank you very much and good luck for tonight. Thank you. Ahí está lo que dicen los de Serbia, que también están acá presentes en el USAID. El estadio está imponente, compañeros. Acá son, a ver, son las 20 horas con 36 minutos. A las 22 horas está marcado el inicio del partido entre Brasil y Serbia. El debut de una de las selecciones favoritas aquí en Qatar 2022. Neymar y Brasil debuta. Esos son los títulos de la prensa extranjera. Y van a tener la posibilidad. ¿Entrás al estadio, Juan, presumo? Sí, 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 totalmente. Ahora hacemos las gestiones. Pasamos por un riguroso, riguroso control de seguridad. Nos revisan la mochila. Acá tengo una antena en la mochila que está lista para transmitir en cualquier momento. Ah, espectacular. Excelente, excelente. Qué bueno. Y después ya entramos al estadio. Que disfrutes, Juan. Un abrazo. Y vamos a estar en permanente comunicación. No te desviles tanto, ¿eh? Un trabajo impecable que estás haciendo. No, no, para nada. Disfrutando de todo. No, espera. Ya, anoche estábamos en primer noticiero. Dos de la mañana. Allá. Doha. Estaba transmitiendo él. ¿Cómo si nada? Es como si nada. Tiene que levantarse, ¿no? ¿Mitarosú? Sí, no, también. Yo a esa edad también, ¿eh? A nosotros a su edad también, ¿eh? Así es. Un abrazo, Juan. Éxito. Que disfrutes. Abrazo. Adiós, señor. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, tenemos que hablar de...